Nicaragua no le da tregua a la lucha contra las enfermedades y todos los días las autoridades sanitarias realizan fumigación en las viviendas para eliminar el zancudo transmisor del dengue, Sikaichi Kungungia. Porque así el moquito de zancudo no se transmite y no hay muchas enfermedades porque el dengue mata. Hay que cuidar a los niños, estar lavando las pilas, ser cuidadosos más con los niños porque los niños a veces hay criaderos del dengue. Esta fumigación se realizó en el barrio Enrique Lorente, en Managua. Lo han instruido, lo han instruido a todo lo que tenemos que hacer para evitar todo esto. ¿Cuáles son los recomiendas? Goltear los recipientes y todo, mantener limpios todos los baños, los baldes, no tener recipientes tirados llenos con agua ni nada de eso. Las autoridades sanitarias piden no automedicarse. Si presenta algún síntoma, lo más recomendable es acudir al centro de salud más cercano. Antenor Peña Solano, Crónica TN8.